¡Hola chicos a las chicas de YouTube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Mike Terraria, el nuevo... ...vídeo. Y hoy, después de... no sé cuántos meses llevo sin grabar esto, pero desde el último mes ya se ha unido bastante gente extra, entonces explicamos esto, cómo está. Yo sin hacer un guión, me voy directo al canal de historias en mi Discord, link en la descripción, y yo les hago una pequeña animación sobre estas explicadas con gatitos. Así que si quieres aparecer en una de estas historias, entra en el Discord y déjame tu historia ahí. Así que, una vez explicado esto, esto es... Historias de Terraria de suscriptores. La primera historia es de Terra, que nos cuenta lo siguiente. Hola, vengo de contarles cómo Terraria cambió mi vida. Cuando tenía 6, mi papá me compró una computadora en la que solía jugar fangames de Pokémon. Ese mismo año, conocí Terraria. Me vi la serie que Reddit había hecho, probablemente la beta del juego. Un año después, me enteré que Terraria salió a la venta. Me la compré y me quedé viciadísimo. Tres años después, fui a mi escuela, pero esta vez había alumnos nuevos. Y les pregunté si les gustaba Terraria, me dijeron que sí. Un día, el papá de uno, tristemente murió. Verga, y yo contándolo así felizmente, ¿no? A la verga. Entonces, yo y mis amigos le regalamos una PS3 con Terraria. Cuatro años más tarde, seguíamos siendo amigos y fans de Terraria, pero lamentablemente uno falleció. Sus papás no nos dieron muchos detalles, pero sí nos dieron la noticia. Todos mis amigos continuaban siendo amigos, pero no era lo mismo sin él. Ese fue uno de los peores años de mi vida. Tres amigos se mudaron a otros países, pero supimos jugar Terraria online con videos y llamadas. Hoy en día seguimos jugando y crecí con Terraria. Me encantó. Nunca olvidaré esos tiempos, siempre seré fan de Terraria, no importa qué. Verga, y nosotros venimos a reírnos, ¿no? Güey, qué pedo. A la verga, qué pedo con la historia. Paréntesis, lo lamento mucho de verdad. Y espero que tú y tus amigos sigan juntos y que sigan jugando Terraria. Pues, un gustazo, amigo. La segunda historia es de Kenimon, que nos cuenta cómo conocí Terraria. Entonces, la historia es la siguiente. Hola. Buenas. Vengo a contar cómo conocí Terraria. Me acuerdo que estaba buscando juegos de Google Play y me encontré el Play Pass, el de prueba gratuita. Me descargué muchos juegos y entre ellos estaba Terraria. Lo abrí y no sabía qué hacer. Así que talé madera para hacer una casa. A ver, lo voy a leer tal cual porque no puedo modificar tanto el texto que está. Así que lo siento si no entiendes. Y ni una casa sabía hacer como no sabía qué hacer. Y luego de después de dos semanas, lo volví a jugar. Pero esta vez ya sabía hacer una casa. Y lo básico de Terraria. Así empecé matando todos los jefes de Terraria. Y luego me acuerdo que una vez abrí Terraria y no podía entrar al juego. Así que ya se había terminado la suscripción gratis del Play Pass. A la verga, las comas. Y luego me puse triste. Lo borré. Pero luego me compré. Pero empecé desde el comienzo y me enojé porque tenía que empezar de nuevo. Y lo jugué otra vez el juego. Pero luego volví al juego porque no sabía qué hacer. Así que empecé otra vez. ¿Sabes? Acá me imagino cuando aprietas muchas veces el botón del centro del celular y se marca lo que sea. Así que sabía qué hacer. Así que empecé otra vez. Por cierto, en el mundo anterior cuando no me lo había comprado. No me lo había pasado. Solo llegué hasta el cultista lunático. Y el siguiente día no podía entrar por razón. Que ya sabes. Matar a los jefes uno por uno. Matando al esqueletron, rey, slime, muro, carnosa. Los jefes metálicos. Luego a plantel y luego al golem. Y luego al cultista lunático. A los pilares. Y luego al final el señor de la luna. Y eso que todo ahora ya me pasé terraria. Y ya no sabía qué hacer. Así que decidí que lo había borrado. Cuando tenga la zenith. Así que conseguí todas las espadas. Menos la semillera. Y ya maté 20 veces a plantel. Y no me da la semillera. Tengo todas las armas para hacerme la zenith. Pero la única espada que me falta es la semillera. Y pues bueno es todo. Aquí termina mi historia. Y todavía sigo tratando de conseguir las semilleras. ¡Muchas! ¡El aire wey! Así que después de ese suplicio con el aire. Vamos con nuestra tercera historia. Que tiene pinta de lo mismo. ¿Por qué no las cuenta Elias96? Que nos cuenta lo siguiente. Hola Mike. Y todos los demás aquí en mi historia. De cómo conocí a Terraria. Y a Mike. Bueno hace ya dos años. Ya había visto un video de Lulgea. Acerca de la historia de Terraria. En ese momento me dio curiosidad. Y busqué videos del juego. Pero no me llamó la atención. Por creer que era un Minecraft 2D. Así que damos un salto en el tiempo. Hace dos meses. Donde yo tenía dinero de navidad. Para comprarme un juego. En ese momento. Vi a Terraria de nuevo. Pero estaba muy caro. Así que decidí comprar otro juego. Bueno un mes después estaba ahorrando. Para comprarme el Tebloinvonsack. No se lo escribía bien. Pero a mí me dio huevo a leerlo. Cuando vi el Terraria. Estaba en oferta a solo 200 pesos. Así que lo compro después de un día jugando. Yo no sabía cómo usar un horno. Así que decidí buscar videos de Terraria. Y me hallé un canal llamado Make Terraria. Entonces me meto al video. Y me suscribo al canal. Porque me gustó la voz del narrador. Me gustó el gato coptero. Entonces aquí estoy. En días sin poderme pasar a los jefes mecánicos. Bueno ya fuera de la historia. Make si lees esto. Y me metes en el video. Por favor mándame a chingar a mi madre. ¡A chingar a tu madre! Chicos. Un favor. Un favor para mi salud mental. Usen comas. Así que vamos con la historia principal y la historia final de Tiago. Con una historia que nos cuenta lo siguiente. Ayer a las 2 o 4 de la madrugada. La puerta de mi casa abierta. Una tipa entró. Nosotros vivimos con alguien más en esta casa. Él la conocía a ella. Cuando la chica subió a la casa. Se encontró a mi hermana mayor durmiendo. Y a mi hermano chiquito despierto. La chica acarició a mi hermana. Entonces el chabón que vive con nosotros. Subió a despertar a mi papá. Para contarle lo que estaba pasando. Entonces. Cuando la tipa ve que hay un chabón sin ramera. Mi papá que recién se había levantado. Y flagió cualquiera. Pensó que estaba en una casa de trata de persona. Además en ese momento estaba desordenado el living. Entonces dice que va a ser una denuncia. O que se yo. Y después baja a mi mamá. La tipa la ve ahí. Y se tranquiliza un poco. Le muestra los documentos. Y bla bla bla. Y después la chica le dice a mi papá. Mira que yo me voy a acordar de tu cara. Y fin. Mira yo me pensaba que era una historia de Terraria. Esto es como la tercera vez que me cuelan una historia. Que no es de Terraria en el modo de historias. Pero está bien. Está bien es el chiste de estos videos. Sonrando. Así que chicos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Esto ha sido todo. Supongo que esta es la última historias de Terraria. Por así decirlo. Que voy a hacer. Ya que no me voy a enfocar que solamente sean de Terraria. Si quieren mandarme historias de su vida normal. O cuentos que les hayan pasado. No sé. Entren en el Discord. Cuéntenme su historia. Y probablemente haga un nuevo video de estos. Pero ya que no se llame historias de Terraria. Sino historias de suscriptores. Así que una vez aclarado esto. Muchas gracias por ver el video. Esto ha sido todo. Un saludo a los miembros del canal. Que me ayudan mes con mes. A seguir con estos videos. A pesar de que yo tenía hueva de grabar. Creo que quedó un video bastante chulo. Y ya. 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 Yo supongo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y nos vemos para la próxima. Y... Bye. ¡Suscríbete al canal!